¡Ey! Y una vez más, la magia que se multiplica para vos, mi vida. ¡Eso! Siete lunas, y con sabor, y con sabor. Voy caminando sin rumbo, el cielo nunca donde está, el frío que quema mis manos, y tú caminando no estás, y tú caminando no estás. Gotas de chumbia que cae, acompañando mi dolor, así como ella se cae, porque no me cae tu amor, porque no me cae tu amor, ritmo. ¡Eha! 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 Mu� IG fishería De esperarte, de esperarte, no sé que tú va a venir a esperarte, de marcharte, de marcharte, no sé que tú marcas yo partiré. De esperarte, yo me esperaré, yo sé que tú va a venir a esperarte, de marcharte, yo me marcharé, yo sé que tú marcas yo partiré. ¡M 15, 15 Junior Perets! Como la panilla de los pibes, arriba Para mi Buenos Aires querido, vamos Arriba Bumbe Amazónica, Bobby Dale sabor, ricura Voy caminando sin trombo, el cielo a un lado está El frío que quema mis manos, y tu caminando no estás Y tu caminando no estás Gotas de hierro que caen, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Ritmo, 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 ritmo Yo te esperaré, yo te esperaré, sé que tú vuelves a esperar Me marcharé, yo te marcharé, sé que tú marchas, yo partiré Te esperaré, te esperaré, sé que tú vuelves a esperar Me marcharé, yo te marcharé, sé que tú marchas, yo partiré Mambolea, mambolea Mambolea, mambolea Ey, wey Mambolea, mambolea Mambolea Ambolea Mambolea Gracias.